Yo no sé qué hago aquí Todavía pensándote Yo no sé por qué aún No te puedo olvidar Si en verdad no mereces Que te siga añorando Debería más bien Y arrancarte de mí Con todo lo que hiciste Te mereces mi olvido Debería odiarte No lo puedo hacer Tengo un alma noble Tengo un corazón Dejo que el destino Se encargue de ti Pero si me duele Haber confiado así Sé que con el tiempo Al fin lograré Borrarte cual sombra Se va con la luz Y en mi corazón Ya no habrá dolor Y un nuevo amanecer Para mí vendrá Debería odiarte No lo puedo hacer No lo puedo hacer Tengo un alma noble Tengo un corazón Debo que el destino Debo que el destino Se encargue de ti Y en mi corazón Y en mi corazón Ya no habrá dolor Y un nuevo amanecer Para mí vendrá 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 Y un nuevo amanecer Gracias por ver el video